Hola, hola, hola mi gente, bella, hermosa, preciosa y más maravillosa de este planeta, besito, los amo, los adoro, hoy nos encontramos en la ciudad de Quiloteca, ciudad de las brumas, ciudad de los hombres eternos, una ciudad muy bonita, un departamento muy bonito, el más grande de Nicaragua, el más extenso en territorio, vamos a recorrerlo, vamos a turistearlo, a ver que vemos y que más vemos. Estamos en la ciudad de Quiloteca, Quiloteca, ¿qué dice ese rótulo? Bienvenidos a Quiloteca, fundada el 15 de octubre de 1821, población municipal arriba de 122.732 habitantes, ahí está la altura, 150 metros sobre el nivel del mar, extensión, tacataca, etcétera, ahí está, está el resumen de la ciudad de las brumas, ciudad de los hombres eternos, ahí tenemos la estatua de Sandino, el monumento de Sandino, el icono nicaragüense, el mero mero, el jefe jefe, el señor de señores, ahí está. Así que vámonos para la ciudad a recorrerla, está muy bonita, está muy linda. Ustedes ven, esa carretera va para Matagalpa, para el sur, y esa va para el norte, esa va para, para adentro de los municipios de Ginoteca, al norte, a Honduras, al otro lado. Y esta es la principal, vamos. Ciudad de las brumas, aquí tenemos Ginoteca, el clima perfecto, clima delicioso, sabroso. Allá a la derecha vamos para el mercado, aquí vamos para el downtown, para el centro de Ginoteca. Como les decía, el departamento más grande, más extenso territorialmente, el más grandote de Nicaragua, ubicado en la parte norte. El norte de Nicaragua está compuesto famosamente por Estelí, Matagalpa, Ginoteca. Aquí estamos en Ginoteca, cafetalero, granero, agricultor, Ginoteca tiene de todo, tranquilo para vivir. Aquí casi todo el mundo tiene fincas, haciendas. Hay money, y aquí sale todo el cultivo, casi todo el cultivo, un gran porcentaje de café, que todo es exportado a Europa, Estados Unidos. Todo el café que toman, sale de aquí, de Ginoteca. Parte de Matagalpa también, pero hoy vamos a hablar de Ginoteca, porque andamos en Ginoteca. Cuando andamos en Matagalpa, hablamos de Matagalpa. Allá tenemos la Peña de la Cruz. Cuenta la leyenda que el cerro crecía y crecía y no paraba de crecer. Y Ginoteca tiene, geográficamente es como una taza. Al fondo, está la ciudad, y su contorno es puro cerro. Incluso cuando uno viene bajando, cuando uno viene de Matagalpa, uno ve que empieza a bajar hasta que llega al fondo de la tacita, que es Ginoteca. Aquí cerros por todos lados. Se vienen encima esos cerros y no queda nada. Y esa era la historia, eso cuenta la leyenda. Que los cerros crecían y crecían y crecían. Y que iban a desaparecer el valle de Ginoteca. Y vino un padre, como todas las leyendas, los padres salvadores. Pusieron esa cruz para que dejara de crecer y que no se viniera encima. Y se paró. Y ahí está. Y esa es la historia. Ahí tenemos restaurante El Tico. Aquí tenemos un Tico, con un restaurante en Ginoteca. Restaurante El Tico. Muy finoles, muy finoles. Tenemos la Cotran, la terminal sur. Y esos son opuses que van para Managua, Matagalpa. Todo el sur de Nicaragua. Esa es la Cotran. Cotran se le llama. Terminal para de usos. Y nos adentramos al centro, al downtown. Colegio Diosesano La Salle, 1957. Eso de verde es el Colegio La Salle. A la izquierda, el Parque Fotocasco. No es el principal, no es el central. Es uno de los parques que tiene Ginoteca. Muy grande. Ahí tiene la cancha de básquetbol. Donde se juegan los torneos de básquetbol. El central está más abajo. Ginoteca también tiene un lago artificial. El lago de Aparaz. Fundado en 1964. Con la inundación de los ríos Mancotal. Jiguina. Y el Tuma. Los ríos se desbordaron. El Valle Aparaz inundó. Entonces se aprovechó para hacer ahí la desembocadura. Y que no se... Surgieran más inundaciones. Y además se creó el lago. Un lago grandísimo. Súper grande. Que genera el 35% de la energía de Ginoteca. Entonces así surgió el lago de Aparaz. Ginoteca tiene su lago. Su peña de la cruz. Tiene canopy. Allá del lado San Rafael. No, muy turístico. Ginoteca es muy turístico. Tiene de todo. Tiene de todo para entretenerse. Para pasarla bien. Está muy completo. Un montón de hoteles campestres. Aquí es como es el norte. Todo es de bosque. Para los que les guste el bosque. Esta es la calle principal. Que llega hasta el top. Y nos regresamos. Las dos calles. Ahorita vamos a recorrer las dos calles principales. Que fue desde donde empezamos. ¡Rum! Y listo. Ahí van a ver. Tenemos el centro histórico. No, no. Aquí hay museos. Hay de todo. Ustedes pueden ver. Muy tranquilón. Muy relajadón. Aquí hay sol. Pero es como que no haiga. Porque no hace nada. No pica. No hace nada, nada, nada. Ahí tenemos el verdugo. Una casa comercial. Vean. Esos es lo que decía. Cerros y cerros y cerros. El lago de Apanaz queda para allá, al norte. Entre los dos cerros que están viendo. Al fondo están viendo un cerro. Más para la izquierda. Hay una desembocadura y ahí está el lago de Apanaz. Ahí es la salida de Ginoteca. Porque no hay otras. Porque está rodeada de cerros. Por aquí no sale nadie. Solo por esa que está. No hay más salidas. Los cerros. Los cerros solo dejaron esa salida. Cualquier diría que en Ginoteca cayó un meteorito y lo hundió. Pero no, 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 no. No se han encontrado rastros. Para más en un municipio de Ginoteca, sí. En fantasma, en fantasma, sí, sí, cayó un meteorito y lo hundió. No, fantasma es hundido también. Ese sí está ya comprobado. Es un meteorito. Un meteorito. Lotería Nacional. Y este es el tope de la central. Agarramos a la izquierda y nos regresamos por la otra principal. Las dos calles principales de la ciudad. De las brumas. ¿Por qué se le llaman las brumas? Porque aquí en la mañana es pura neblina. Pura bruma. Y hace un frío. Ese frío es brutal. Aquí no cae nieve, no sé por qué. Pero sí hace frío. Esto es frío. Este departamento es frío. Y allá en sus comarcas, más arribita. Cuando uno viene de Matagalpa, está Santa Inés, Santa Las Perias. Y ahí sí es una barbaridad. No se ve nada. Pura bruma. Pura bruma. Aquí nos estamos regresando. Y aquí sí vamos a pasar por la catedral y por su parque central. Los íconos de toda ciudad. Iglesia y parque. Y así nos damos cuenta que estamos en el centro. Ahí hay un montón de farmacias, hoteles. Vean, Hotel Bozahuasca. Bueno, Ginoteca también tiene el pulmón de Centroamérica. Una reserva forestal grandísima, increíble. Llena de flor y fauna súper protegida. Por eso se le llama el pulmón de Centroamérica. Se encuentra en Nicaragua. En Ginoteca específicamente. Ese hotel le hace renombre a la reserva. Se llama Hotel Bozahuasca. Tenemos ahí la casa del plástico. Ahí hacen todo el tipo de plástico que necesiten. Aquí en Nicaragua los carros tienen la placa. Depende de su ciudad. Ese carro anda placa de Estelí. Ese carro vino de Estelí. Fue registrado en Estelí. Que es el camioncito de Managua. Managua, Nicaragua. Así son las placas de los carros. Depende de su ciudad. Depende de su origen. Hay empresas así es de Ginoteca. A ver, Ginoteca. Pero hay personas que lo van a comprar a Estelí, a Managua. Y se lo traen a Ginoteca. Entonces, el carro vive en Ginoteca con el dueño. Pero la placa es de donde salió el carro. De donde fue inscrito. De donde se trajo. De la ciudad que se trajo. Ahí tienen el parque central. Parque central de Ginoteca. CES. Y su catedral. Está encendido. Y es temprano. Estamos de mañana. Esto de tarde es... Explota. Nos venimos tempranón para que no hubiera demasiado tráfico. Depende. Está tranquilo. La gente está durmiendo. Está descansando. Y estas fueron las dos calles centrales de Ginoteca. En la esquina que viene fue por donde nos metimos. Y aquí directo fue por donde empezamos. Estado de Ginoteca. A responsabilidad de Ginoteca. Gracias por tampoco Irish. Vamos a ver! Dejaime! ¡ arresta! Vamos a ver! Vamos a ver! Mucho Lutherana! Vamos a ver! No hay Tai Take Bangladesh. por aquí fue donde entramos por aquí recorrimos pasamos por este parque Otocasco por aquí ahorita vamos a ir a grabar el parque Otocasco, este parque que está aquí para que no se lo vayan a perder ese videito para que lo vayan a ver ese parque está buenísimo vamos a ir a insertarnos en él bueno mi gente, hermosa, preciosa y más maravillosa este planeta nos vemos en otro video chao, cuídense besitos